muy buenas noches y empezamos un miércoles más en el canal de spanish revolution somos al descubierto hola a todos ya todas ya vemos ahí a la gente que tal mic mic y cetaje sara qué tal cómo vais y los parroquianos fieles nada bueno para la mayoría ya que conocéis no bueno soy juan fran albert director del descubierto en mi compañero adrián juste somos al descubierto un medio especializado en análisis y crítica de la extrema derecha no hacemos artículos noticias un podcast ya también en el twitch de spanish revolution bueno la verdad es que como siempre el programa va a constar de tres secciones la primera el debate donde vamos a tratar pues una premisa principal que vamos a ir disertando con un invitado la segunda actualidad donde vamos a hablar de todo tipo de noticias relacionadas con la extrema derecha de ámbito nacional e internacional y por último desmontando a la extrema derecha donde adrián nos va a traer pues unos tweets unos vídeos algo no donde podamos ver un poco el discurso de la extrema derecha y que vamos a desmontar en directo no adrián pues así es así es ya teníamos ganas de de otro miércoles más una noche más aquí a las nueve y media para hablar de extrema derecha los hemos retrasado unos minutitos pero bueno por ahí me preguntan que si ya estoy recuperado bueno ya me quedará un 5 por ciento de recuperación aún tengo un poquito de tos residual pero la verdad es que ya bastante bien ya yo creo que una semanita más y ya lo tendré finiquitado del todo y nada o como siempre un placer tanto ver a las caras de siempre como ver a las caras nuevas caras en sentido figurado y nada pues si hoy además hablaremos de un tema que bueno por el mes que es es bastante importante que vamos a hablar de los derechos de las personas lgtb es un tema que bueno mes de junio mes de julio sabéis que son temas de son temas que se tocan mucho estos días y que bueno conviene reivindicar conviene reivindicar todos los días pero bueno ya que hay una serie de días temáticos y de momentos de especial atención pues bueno que menos no que tratarlo siempre intentando ligar todos nuestros temas y nuestros debates un poquito a la actualidad para que genere un poquito más de interés y además traemos como solemos intentar hacer pues un invitado una persona interesante que sabe o que por lo menos conoce más del tema que vamos a tratar y con el bueno pues podemos sostener una tertulia que sea amena que sea divertida y que pasemos aquí pues bueno pues una noche más como como siempre efectivamente y bueno la verdad es que el tema de hoy tiene mucho que ver con la extrema derecha no porque ya no es una cuestión de que estemos en el mes del orgullo no sino que el tema de los del orgullo de gtb los derechos lgtb no es un tema que la extrema derecha cuestiona constantemente no allá donde aparecen los derechos lgtb son mermados ya que este colectivo pues es uno de sus grandes enemigos en general pues como vamos a ver por unas creencias de corte religioso no entonces a fin de cuentas sin importar el tipo de partido de extrema derecha que aparezca que esto es muy importante y también vamos a verlo los derechos lgtb y las personas lgtb suelen ser uno de sus grandes enemigos no entonces bueno pues para hablar un poco de esto hemos traído yo creo que a una de las personas que está dando un poco guerra con este tema una persona que es luego sabe bastante que es muy interesante que veáis y si sigáis todo lo que hace en instagram y que vamos a presentar ahora carlos mz activista lgtb y yo creo que divulgador lgtb también muy buenas noches carlos bienvenido al descubierto hola muy buenas es un inmenso placer muchísimas gracias por invitarme lo primero hola a ver la que tienes la que yo veo la cámara congelada se te oye bien pero la cámara a lo mejor es el tema de la conexión o tal vale no sé si no sé si ahora sí más o menos y que se te ve ahora un poquito mejor pero sí que va con un poquito de que le cuesta moverse le cuesta un poquito sí vale y así me decís y puedo cambiar de cara perfecto si a mí es el tema de conexión pues nada carlos un poco lo que te decíamos desde luego un auténtico placer que estés aquí y yo creo que es un tema un poco que por lo que publicas no también es obviamente una preocupación por parte de general yo creo que a todo el colectivo lgtb el auge de vox pese a dos o tres casos casos que son auténticos negacionistas no del odio de esta formación yo creo que a la mayoría ya son tres mismos dos o tres casos que parece que es algo la verdad y por los altavoz y perdona por el chat está viendo martín violeto hola muy buenas claro que creéis que hace a box a box extremo el problema es que es que si tuviéramos que responde a esa pregunta en cada programa no haríamos otra cosa vale tenemos otra cosa porque aquí las preguntas de por qué voces extrema derecha y por qué voces extremo todo el rato todo el rato vale queremos pensar que no es un troll porque la mayoría de gente que entra lo cual es el perfil de gente extrema derecha que lo tiene clarísimo no entonces si de verdad tienes esa duda no te preocupes que al final del programa vamos a hacer un turno de ruegos y preguntas vale y ya lo explicamos y explicamos otra vez por qué voces extrema derecha y por qué tal es que si de verdad te interesara lo buscarías por ti mismo no te vendrías a preguntar eso que al final llega el momento que dice si porque voces extrema derecha porque voces radical y que hacemos extremo es que hasta en la wikipa ya te lo explican un poquito de pero bueno vale vamos a darle de la duda vale y tal y nada al resto del chat ahí hay al criterio sacks que ha dicho que normal si me ves por diferido muchas gracias por pasarte por aquí y nada por ver por el piropo y bueno volvemos un poco a carlos no nada carlos y las gracias que pues bueno sigo tu cuenta no desde hace bastante tiempo ha tenido un gran crecimiento creo yo no el último año y bueno la verdad es que haces una gran labor cuéntanos un poco un poco de tino que te inspiró que haces exactamente por tanto el público no te conoce pues nada al final es lo que tú decías al final como me pilla tan de cerca sí que hay muchos medios pero al final como igual os pasará a vosotros no al final vivimos en un país con unas ciertas características y con unas ciertas estructuras y en este caso en el que me habéis traído a mí por el tema de colectivo lg típico a plus al final cuando utilizamos estos conceptos como el de violencia machista parece que son cosas que nos hemos inventado pero españa y todo el mundo es un país de lo normativo entonces yo me acuerdo que empecé hace tres años y yo pensaba en activistas o personas que se dedicaran a lo que yo me dedico hoy y podía contarlas con los dedos entonces yo en ese momento me senté a hablar conmigo y dije carlos no esperes a que nadie más lo haga hazlo tú y ya está claro entonces es un poco lo que me llevó la necesidad que yo veía que parece ahora que somos todas muy modernas hablando de colectivo el que debe ir pero en realidad la gente que pone el cuerpo y se moja si somos contadas la verdad claro y porque no acudisteis al al famoso lobby lgtb el poderoso lobby lgtb para que os ayudara en vuestra empresa el enorme poder el enorme poder del lobby lgtb y dios mío eso es una buena cosa yo la verdad es que no sé no sé qué responder a lo del lobby lgtb la verdad todo el mundo lo conoce menos yo hay financiación que yo no sabía que existía de verdad o sea yo ahora mismo sin ir más lejos estoy llevando la agenda lgtb de mi pueblo porque yo soy un municipio de la comunidad de madrid y me dicen cuando te están pagando y yo madre mía si lo estoy pagando yo o sea a mí me cuesta dinero si esa es la típica la realidad es esa no que si lo vi que alguien me lo enseñe efectivamente no si es que además aquí que este me parece un buen punto de entrar ya un poco en el debate porque quizás el monstruo no de crear crear monstruos no crear enemigos externos es una cosa que es de las principales de la extrema derecha es decir siempre necesita que su endogrupo lo que lo forman pues ellos y sus y la gente que piensa como ellos se enfrente siempre a un exogrupo y además pues él tiene que caricaturizarlo y crear monstruos no el lobby lgtb la ideología de género que ideología de género también podríamos hablar que es una teoría de la conspiración de los años 90 que ahora la tiene a la derecha todo el día en la boca no está el tema de el lobby lgtb y tú pero que es el lobby lgtb unos unos señores en medio de nueva york mandando miles de millones no pues después es falsos no existe lo curioso es que lo que sí que existe es un montón de reuniones de señores muy ricos de extrema derecha como peter cib no que mandan dinero a organizaciones de extrema derecha aguarte oír eso sí que existe no entonces es gracioso como a la libre asociación que hace un montón de gente activistas preocupados pues eso activistas preocupados no y hacen asociaciones asociaciones que en verdad que al final lo que es que no sigue estoy yendo con retraso si se te oye como entrecortado a ratos y un poco raro existe la conexión no sé qué puede ser está conectado por wifi por cable yo por wifi igual un poquito peor claro claro se te oye así con un poquito de retraso de todas maneras yo creo que aquí lo importante no yo creo que uno de los temas centrales que deberíamos abordar y creo que es interesante sobre todo ahora que tenemos las elecciones andaluzas bueno en diez días prácticamente es que claro la extrema derecha moderna la extrema derecha que por ahí decían que no era extrema vale que evidentemente se reviste de una capa de modernidad claro esto no es como los nazis o el fascismo clásico que los ves venir enseguida sino que siempre intentan ir con el pues con la bandera de la libertad de los derechos humanos y tal y luego de la clava vale entonces la cosa sería intentar dilucidar por qué no de box es una amenaza directa a los derechos de las personas LGTB porque claro bueno igual que lo es a las personas LGTB lo es a las mujeres lo es bueno a prácticamente cualquier cualquier persona que no sea hombre blanco cis hetero etcétera 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 y de cierta posición social evidentemente no puede ser un trabajador pues también te vas a haber puteado la cosa es que claro mucha gente a mí me parece muy evidente que box es una amenaza clara para los derechos LGTB pero claro utiliza un discurso y unas formas que evidentemente para la gente que a lo mejor no es tan diestra o no sabe tanto de política no está tan metida pues le puede pasar desapercibido si no dicen nada en contra si no dicen nada en contra de los homosexuales no se no dicen nada en contra de esta gente no porque supuestamente no dicen nada en contra o no claro más que nada sólo le piden no no dime exactamente la medida que va contra los homosexuales y tuvo hostias pero si han hablado mil veces mal no que hay una cosa es como argumentar eso igual parece que están y además cuando estaba hablando estabais hablando antes se ha apuntado un montón de cosas sobre todo lo de los monstruos y no sé si ya lo que decíais de que al final el problema que es algo tan palpable para las personas LGTB de que se y ya no sólo ahora que parece que no dice nada malo de nosotros sino que ayer en el debate electoral no sé si lo visteis pero macarena olona dijo que estaba preocupada porque los homosexuales están inseguros en la calle y o sea es que esto es un rol no se escuchasteis en el debate pues a mí me pareció súper peligroso porque ahora no es que tengamos que demostrar que Vox está en contra del colectivo por esas pequeñas cosas que dicen más de nosotros sino que ahora aparente he interpretado yo por sus últimas actuaciones de que ahora parece que estén a favor pero hablando de monstruos de monstruos que tienen que generar monstruos externos en un primer momento juraría y yo de verdad creo que uno de los monstruos que generó Vox fue las personas trans ahora se le ha olvidado un poco porque el tema de la ley trans parece que ha pasado pero ahora es mucho más problemático lo que quiere hacer con el colectivo LGTBI porque en nuestro nombre quiere fomentar otros discursos como racistas porque ayer comentaba macarena olona que los homosexuales no pueden salir a la calle a gust tranquilos porque hay inmigrantes ilegales claro entonces ya no es muy heavy porque se esté apropiando del colectivo sino que se está apropiando del colectivo para manchar a otro es decir ya ha generado ese monstruo externo que además ella en todos sus discursos está las mujeres están inseguras porque por los inmigrantes ilegales el colectivo LGTBI está inseguro porque por los inmigrantes ilegales y ha llegado a un punto de un bucle pero que al final va calando en muchas personas y el problema es que ahora nos está utilizando a nosotros para seguir provocando esto claro es que eso tiene una explicación esto de lo que de lo que estás comentando es una estrategia de la extrema derecha de hecho se llama homonacionalismo vale es una una de las corrientes de la extrema derecha que básicamente se ve intenta apropiarse de la lucha LGTBI no en contraposición a otros problemas no por ejemplo la inmigración generalmente siempre es contra la inmigración esta táctica la han usado con éxito en marie le pen en el front en alemania ahora ya en alemania también y en algunos países del norte por ejemplo girls goulders en países bajos lo utilizó con mucho éxito vale y claro aquí box yo creo que además fue box o sea la extrema derecha es una máquina de copiar de tienen muy poca teórica teoría propia es una máquina electoral y aquí tras el buen resultado de marie le pen en francia que además utiliza tanto el discurso del homonacionalismo como del feminacionalismo no se llama así exactamente con la corriente ambiente así se llama así vale le ha visto que le va bien iba a intentar copiarlo ahora esto tiene un problema vale el problema intentar copiarlo todo vale es que con box esto no cuaja porque con box no cuaja porque marie le pen en francia o girls wilders allí no son el voto ultracatólico del país vale por ejemplo en francia el voto ultracatólico suele ir más a los republicanos que es el partido de la derecha tradicional o hace mur no en este caso ya que le pen es vista como demasiado obrerista demasiado tal en en cambio las bases de box y los grandes las grandes organizaciones que han ayudado son ultracatólicas entonces este discurso homonacionalista a este tipo de formaciones es casi imposible que lo sostengan en el tiempo vale y de hecho luego podremos hablar un poco de qué hacen bueno de qué medidas ha hecho box contra los homosexuales no porque esto es muy importante lo que tenemos que hablar y sobre todo por qué harían si gobiernan vamos a ver qué han hecho los gobiernos que son aliados suyos con las personas lgtb porque toda la gente que box dice que son unos cracks gobernando y que hacer lo que hacen ellos han convertido sus países en un infierno para personas lgtb totalmente no sé si vosotros me lo podéis confirmar el caso de alemania sobre el homonacionalismo que una de las líderes de alternativa por alemania es una mujer efectivamente en una de las líderes de luego te vas a serbia y la presidenta de ser un país que para nada se le conoce por derechos es el que debe y resulta que la presidenta que es del partido juraría con regiones y me equivoco ultra conservador también es la única presidenta lesvia y la edad es que el caso de serbia no no tengo no tengo mucha idea del caso del caso de alternativa para alemania efectivamente sí vale así que es el caso pero de hecho esto causó un gran gran problema interno vale dentro de la formación porque había una 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 parte digamos mucho más de extrema derecha más prácticamente filo nazi y una parte de carácter más liberal progresista porque ojo que alternativa para alemania empezó siendo un partido de carácter muy liberal no tanto de extrema derecha de hecho originalmente un partido como casi todos los nórdicos que luego se han convertido claro por el rollo liberal era un programa como muy liberal económico y tal y luego con la crisis de inmigrantes se convirtió en un vertedero neonazi vale de hecho el presidente de alternativa por alemania dimitió hace poco diciendo que el partido sabía se había vuelto una formación de corte vamos fascista son presidente ojo y la mujer está que era una de las líderes porque era son es una bicefalía lo que tiene alternativa para alemania si no me equivoco vale una de siempre una pareja lo que hizo fue fue irse vale porque la parte ultraconservadora no la quería vale es que ya salía tiene una pareja tenía dos hijas y eso parte de las bases conservadoras de la alternativa para alemania no querían tolerar estaban había una duda ahí de si alternativa para alemania tiene que defender los derechos del gtb o no vale y eso fue siempre un punto un punto de tensión con el conservadurismo de la formación vale y esto es importante este punto de tensión siempre va a existir en la extrema derecha vale es decir aunque en algún momento determinado porque hay algún personaje carismático que no lo vea tan mal no vaya a ser un problema está la extrema derecha le causa una contradicción muy grande porque generalmente se basa en valores religiosos no adrián exactamente de hecho box antes de incluso de hablar de discursos o acciones que ha hecho hay que recordar de dónde viene que es la parte más conservadora del partido popular la que está influida por el foro de la familia por acte oír y por todas las organizaciones que dentro del pp protestaron contra la ley del matrimonio homosexual contra la ley integral del de violencia de género y con toda esa parte también aliada con la fundación faez que finalmente se han ido con box es decir viene de ahí viene de las corrientes de los últimos sectores otras conservadores del partido popular que luego se quejan de que es que no se les invita a la o no se les tolera o no se les quiere en las manifestaciones del orgullo y dice hombre cabrones habéis estado en contra de esto toda la vida toda la vida habéis estado en contra llamando a los enfermos y ahora aquí venís de buenas y ciudadanos de cuarto de lo mismo y encima pactando con vos fin pues eso va a empezar eso va a empezar y aquí la extrema derecha en españa tiene un componente ultra religioso ultra católico muy importante que viene el franquismo directamente hecho bueno lo que está apetado de falangista sería franquista y esto es una realidad y aquí no tiene igual pues lo siento mucho o sea ya esa es la base como su portavoz político o su secretario general dices no es que los tengan escondidos y además es que antes de que tuviesen representación parlamentaria aparte del tema del independentismo una de sus banderas fue en su momento que se paseo la olora por todos los platos de 13 tv era la nueva aprobación lo ataque a la ley lgtb y que en ese momento el partido popular se abstuvo para que se tramitará en el congreso que de eso ya nadie se acuerda diciendo que era una ley totalitaria que iba a contar los niños que no sé que no sé cuántos que atentaba contra los derechos humanos y ese paseo de la marca en la lona la alicia rubio para la de comer aparte también que está directamente conectada con el yunque que es lo que está detrás de esto y la secta otra católica del yunque que estamos hablando aquí y luego la primera exigencia que tienen cada vez que quieren matar un gobierno es eliminar las leyes lgtbi que son totalitarias y antiderechos y vamos terribilísimas y luego te las lees y dice pero si esto es una mierdecilla y que si el chiringuito que si el lobby lgtb y todo este discurso y que el nombre en la constitución ya pone que todos somos iguales a bueno bueno nada ya lo pone la constitución nada vamos a dejar lo que es que es que es de risa carlos no sé cómo lo verás tú pero pero es que es de risa es de risa totalmente me han recordado ese artículo a la constitución bueno aquí aquí pone que eres igual que yo es que es increíble claro es que confunden la igualdad formal con la igualdad real madre mía no es que en la constitución perdemos los iguales real y hay que quiere decir si a ti si alguien le llaman todo el rato yo que es el maricón todo el rato da igual que la constitución ponga lo que sea es decir si hay gente que da palizas homosexuales a gente porque los recogidos de la mano y hay cero para cero palizas a gente por ser heterosexual está claro que hay un problema y no realmente además ser siempre te dice ese artículo la constitución o si preguntas a personas que tengo como a mí eso no nos vale ya no por lo que habéis dicho que no hay una igualdad efectiva y real en el día a día sino que existiendo países y antes estoy diciendo países que siempre se tacha no parece en áfrica continente anti este bueno pues en sudáfrica la constitución recoge ese derecho explito para las personas que te veis y aquí simplemente nos engloban en personas todas las personas pero la realidad es que existiendo esta posibilidad de recoger directamente en nuestro derecho de no discriminación si no lo recoge y no me debería de conformar con un derecho que sólo sea positivizado no sea no se ha llevado no se ha llevado a la calle la verdad efectivamente y comentabais de que supone que llegase bo y al final parece que recordarlo es decir la gente se hace mucho eco de lo que pasa de momento pero también recuerda lo que quiere porque sí que la verdad que hace nada yo me acuerdo estar el año pasado cruzando los dedos de decir dios es que aquí en la comunidad de madrid que es la que yo vivo en la comunidad de madrid para quitar la ley ftv y que lo que decís vosotros tú que eres la ley que te ubica aquí en madrid y es una ley de mierda o sea y es una ley de mierda que tenemos que dar gracias por de esas migajas que nos ha dado el sistema pero la realidad es que es una ley que y que de poco sirve y además ha pasado lo mismo que muchas otras leyes se ha positivizado pero luego a la hora de la calle ya no se está haciendo efectivamente y más lejos en la ley que tenemos la comunidad de madrid que por cierto castilla-la-mancha ha hecho una bastante parecida que se prohíben las terapias de conversión y resulta de que cuando se han realizado terapias para curar a las personas que debéis no nos las han perseguido no sé si habéis seguido el caso que ha habido en la comunidad de madrid pues pues en el obispado de alcalá se estaban haciendo terapias para curar a personas LGTBI y no son terapias que digas bueno pues vas un día te curamos no no es que de verdad yo no sé cómo a la gente no se le caen en las lágrimas son terapias bueno obviamente terapias no estaba poniendo a comillas pero se entiende que son terapias en ella exactamente esas terapias y que esas terapias duraban décadas o sea décadas de que tú tenías que ir todos los meses a ver qué te decía ellos y para mí esto si no es tortura a mí que me expliquen que es una tortura después de estar diez años con unas bueno y no voy a entrar más en detalles pero al final se llegó se denunció hubo sólo un chico que de hecho ha hecho un libro contando su experiencia se denunció en la comunidad de madrid dejó que se pasara el plazo para poder investigarlo y finalmente lo que ha pasado es que se infiltró un periodista para destapar este caso el periodista grabó las terapias de terapias para curar a las personas LGTBI dijo que como eran unas grabaciones que él había pedido permiso al obispado de alcalá no eran pruebas válidas por lo tanto ese caso se se archivó los largos tentáculos de la iglesia al final la ley es la ley sí 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 no se puede recoger un testimonio porque supuestamente bueno supuestamente no perdón porque es robado según lo que se establece pero la realidad es que había grupos de telegram de personas que estaban recibiendo esas terapias para curar la homosexualidad y en los grupos de telegram había grupos de 300 400 personas que estaban yendo a la terapia y al final tenemos una ley en la comunidad que es muy fuerte a mí o sea yo me acuerdo cuando estuvimos tratando este tema que fue hace unas semanas que me invitaron a la asamblea de madrid y a mí se me cae la cara de vergüenza e insisto y tenemos esta ley en la comunidad de madrid que dice prohibición de terapias para curar a las personas LGTBI tenemos constancia de que se están llevando a cabo y aquí no ha pasado nada no hubo un caso y a lo que no es que iba a cambiar un poco también de temas y hay que recordar que esto no vale para nada es muy importante o sea esto una no es terapia porque una de la homosexualidad pues no se cura y dos que no valen para nada no es decir box por supuesto defiende defiendo de las terapias no hay además con el discurso no de no es que es por la libertad el nombre por la libertad no es porque o días a las personas LGTBI sin que hacer la desaparecer de la sociedad y entonces pues bueno esto es un pasito no para pues para ese propósito no quieres ponerlo en duda y tal y claro hay que recordar que las terapias LGTBI para curar a las personas homosexuales no funcionan es decir son un desastre de hecho algunos gobiernos han llegado a catalogar las como torturas no hablamos de por supuesto llamarlo terapia es una auténtica barbaridad ya que generalmente es un sueño religioso diciendo que jesús te ama y jesús quiere que estés con alguien de tu sexo contrario no y al final en muchos casos vemos cosas caricaturescas no como en plan de no si yo me sigo sintiendo atraído por por otros hombres pero yo sé que jesús quiere que esté con una mujer y tal y está con esta chica que es lesbiana pero no tienen sexo pero son unas locuras no hay gente que sale de esto pues todos muy tocados de la cabeza normal de hecho yo yo recuerdo dos casos ahora que me viene a la mente uno es sobre que no sé si era en españa es que me suena a mí que sí pero bueno igualmente es horrible de un centro para curar la homosexualidad para mujer imagínate lo que había abusos sexuales era lo más flojo claro que ellos lo llaman violaciones correctivas exacto que dices esa que dices que utilizan más tales te dan ganas de reventarles a patadas y luego también está el caso que además hay aquí un grupo sectario en madrid pero también dentro de la iglesia evangélica de todos los evangelistas o con la doctrina evangélica que por cierto tiene mucha influencia exacto que dejan latina américa latina sobre todo en brasil son responsables muy buena medida de la victoria de jair bolsonaro y demás y de la hoja de la extrema derecha pues hay ciertos grupos que amparados en el discurso evangelista ofrecen también ciertas terapias de conversión autoayuda de conversión de para curar la homosexualidad y todo este rollo y también vamos sea se han descubierto verdaderas atrocidades de gente que que en su familia son evangélicos no toleran la homosexualidad los aparcan en estos centros hay un una entrevista de carles tamayo en lo que va de comentar cudeiro sac si justo mira que cuenta su experiencia en el grupo evangélico con terapias es muy buena esa entrevista yo la recomiendo la recomiendo mogollón y habla sobre sobre eso en el carácter sectario de ciertos grupos evangélicos y de como también pues intentaban instaurar la idea es una idea hiper homófoba de que bueno esto te reconvertimos a hostia si hace falta te vamos a apartar de tu familia de tus amistades de todo y con unos traumas muy importantes después lógicamente es una entrevista durísima yo la recomiendo mucho si tenéis estómago pero durísima 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 muy reveladora está reflejando un poco la realidad de la homofobia que al final nutre todo este discurso todo claro todo lo que hay detrás de esta extrema derecha nueva entre comillas nueva está detrás de todo esto no sé si carlos querías cambiar de tercio quería aportar estos dos casos me parecían interesantes no sé también si alguien le interesa hay una documental en netflix que se llama para y que cuenta todas las terapias de curación en eeuu yo no lo pude ver es decir no lo pude ver porque era horrible y es lo que dices lo que les pasa y lo que repercute en esas personas para el resto de su vida a veces se dice no justicia justicia es que ya la justicia no es suficiente justicia y reparación para esas personas que han sufrido porque si reparación que hacen con justicia con justicia no comen y no viven en muchos de los casos y ya habéis comentado casos de otros países y son super heavy pero también es verdad que es que al final en españa tampoco estamos también también he recordado otro caso de terapias de cura de homosexuales personas de jefe en general en andalucía se anunciaba una señora que hacía estas terapias y literalmente porque las hacía el externo ya super a la época franquista en fin bueno pues esto se denunció y fue un resumen pero al final sentenció que era tan estúpido que como la homosexualidad no se podía curar que era muy estúpido que eso fuera creíble y a esta señora no ha pasado nada o sea al final las leyes están pero también nos quería comentar otro caso luego que ya no sólo nos vale con que se legislen en nuestros derechos nuestra protección sino que al final todo si recae en un juez que yo no me voy a meter con los jueces ni sí ni no la verdad para que no vamos a engañar pero si al final un juez tiene que decidir y pasan estas cosas son muy heavy quería comentar un café un caso de una cuenta que igual conocéis en twitter suben con las super guay que se llama olimpia abogados no sé si os suena chicos son son una maravilla bueno pues hubo una noticia que fue súper sonada de que a un chico va con la moto le pegaron porque se notaba que era marica era vice pero bueno en no seretero ya es ser marica en realidad en este en este mundo y al chico le pegaron al grito de te voy a hacer entero a otro lugar poco margen para la duda sí pues mira lo que no es totalmente o sea algo tan literal como te voy a hacer hetero a ostias la jueza dijo que no era delito de dinero delito de que como iban a saber yo también homosexual y es más y yo nunca abierto este melón pero voy a el menor que dicen mucha la gente de abrir en los mes pues lo abro yo yo creo que de verdad no se esperamos melones de verdad que este caso me parece súper fuerte el chico que pasó no estoy contando nada nuevo este chico lo ha contado mucho fue el propio de olimpia segundo carlos yo ahora mismo me veo si pez en gallas y claro se puede hablar se puede hablar de muchas cosas por ejemplo lo del asesino de grinder no motivado por intereses homófobos y económicos no es un caso terrible realmente condenable que yo creo que a ti lo que te molesta es que se provoca esa persona era inmigrante curiosamente lo que entre lo que no hablas es son de las diputadas homófobas de box no alicia rubio y gador joya por ejemplo gador joya que está en una ocasión es una secta no el yunque lo que tenemos que hablar en un tribo a box y que quieren bueno pues tienen una guerra contra las personas lgb totalmente y por ejemplo en el caso de gador joya pues dijo que si ella tendría un hijo homosexual preferiría que no tuviera pues mira te estoy diciendo que si ella tuviera un hijo homosexual preferiría que no tuviera nieto o alicia rubio de que pues bueno no había que proteger a los niños el gtb si es porque es que no existen o por ejemplo con santiago abascal diciendo que bueno que los otros hombres no deberían adoptar pero que si hay algún niño que sobra y sólo quiere quedar a un homosexual pues bueno es mejor que en un orfanato está que luego eso es mentira porque en su programa te dicen que ellos defienden únicamente el matrimonio natural lo que es el tiempo el matrimonio natural solamente una definición religiosa cristiana que es matrimonio sólo entre un hombre y una mujer que se engaña cuando tú dices que vas a fomentar un único modelo de familia estás implícitamente diciendo que rechazas los otros o que no vas a promover los otros conoces a esa distinción cuando tú tratas para ser homófobos no hace falta pegar a sual basta contratar lo que esto se dice poco basta contratarlo como un ciudadano de segunda lo que tú a mí me es el primer paso de la extrema derecha a mí me toca mucho los cojones no yo es que yo respeto a los homosexuales yo soy tolerante con los homosexuales no perdona tú no tienes que respetar a nadie ni no tienes ni que respetar a nadie ni que tolerar a nadie tienes que aceptarlo porque es una realidad natural y se acabó tienes que callarte la boca y aceptarlo con una realidad más no yo no yo lo respeto no es que tienes que respetar tú tienes que respetar como cualquier otro ser humano que yo lo tolero no yo con seres humanos y punto es una manera de esconder lo típico de no yo no soy homófobos pero yo no soy racista pero es otra manera de torticiera utilizar el lenguaje para ocultar que para ti los homosexuales son ciudadanos de segunda que no le vas a pegar una paliza pero bueno pues ahí están no los tolero porque no puedes porque le cabe de internet es un problema pero bueno supongamos que no todo el mundo es agresivo pero ese es el problema que la discriminación no es solamente pegarle una paliza y matar a samuel louis que también es el ese es el último punto al que llega hay muchas cosas hay muchas maneras de discriminar y eso es muy eso es muy importante negar negar una discriminación estructural también es discriminar es decir cuando tú niegas que una persona por sus características individuales sufre una discriminación y la sufre y es real cuando tú llegas esa realidad implícitamente la estás apoyando y eso es lo que hace boca no necesito que cree campos de concentración de homosexuales para llamarlos homófobos hay muchas maneras de ser homófobos de ser machista y de ser racista pero es que además las declaraciones que han hecho al respecto son muy reveladoras cuando tú dices que quieres fomentar la familia natural estás diciendo implícitamente que discriminar con otro modelo de familia cuando estás diciendo que prefieres que un niño una niña lo adopten una familia heterosexual está diciendo exactamente lo mismo cuando conviertes a la víctima en verdugo es decir hay un hay un problema estructural puesto al revés tú no 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 hombre aquí lo que hay es que hay un lobby de gtb porque los homosexuales son privilegiados y tú pero si reciben palizas está diciendo que se me oye bajo y la verdad no sé resolverlo así que voy a intentar gritar yo no sé si es cosa de mí de macarena solo estoy teniendo la duda porque yo te digo bien entonces bueno entonces bueno tras este pequeño desviación del tema sí vale ya hemos contestado vamos a volver pues a la integral a la actividad lo que estaba comentando nos carlos el tema de olimpia abogados que lo que decía no al final convertir a las víctimas en verdugos es súper fuerte yo ahora termino de comentar el limpiado de abogados yo ahora mismo pues estoy vestida y con la camiseta tal y cual pero yo así no salgo a la calle estoy aquí porque estoy en mi casa tal y cual y de verdad es que es bastante horroroso salir a la puerta de tu casa y que yo con mis padres tengo una relación ejemplar y que me coja a mi padre y me diga carlos por favor ten mucho cuidado pues a mis padres ya no me dicen que me cambien como las mujeres porque saben que al final nosotras no tenemos la culpa las mujeres no tienen la culpa de que las violen por mucho que vayan en falda y yo no tengo la culpa de si algún día salgo que me pego una paliza por vaya hecha una travesti pero ver que mi padre que es una persona de 5 años se acerca a mí y me diga carlos por favor que no te pase nada y yo decirle papá ojalá poder prometerte que no me va a pasar nada pero yo salgo a la calle y yo lo digo muchas veces pues al final a mí afortunadamente no me ha pasado nada pero he tenido la desgracia de amigos muy cercanas y hostias yo me acuerdo una vez el verano pasado se empezó a alimentar mucho los delitos de odio una época súper concreta de cuando salimos de la pandemia y en una misma semana le pegaba una paliza dos amigas mías y le dije hostias sabes y tener ese reloj de decir a ver cuándo te va a tocar y es agotado y es lo que yo digo muchas veces de que de verdad al piensa que queremos vivir esta situación o sea de verdad alguien se piensa que tenemos más derechos que las personas heterosexuales que antes estoy diciendo nada extraordinario que de verdad que simplemente te estoy diciendo que por mi forma de vestir de muchas probabilidades de que me peguen una paliza que no estoy nada grave simplemente pues mi padre me ve con un top de derechos de mujeres y me dice carlos cuidado que es un top o sea en que sólo estamos el que o puede que te peguen una paliza o sea cuidado que a mí no sé si a vosotros os sorprende yo verbalizó esto y me da como ver pero esta es una realidad no que además mucha gente la desconoce no es decir de que de que te vean porque claro aquí el problema no que por eso también esto se esconde también en los tópicos estos de nuevo mi problema yo el primo tengo con la pluma no con los gays bueno parte de que eso ya es ya no solamente el eje de fobia no sino que es machismo claro aquí una de las primeras cosas para poder pegar una paliza un gay es poder identificarlo es decir aún hay o sea la mayoría de gente que no puedes identificar por la calle es decir porque una o vas cogido de la mano con alguien de tu mismo sexo o dos vas con una estética que otra gente opina no que esa estética es homosexual es decir la mayoría de personas el gtb no van así y pese a eso hay un montón de palizas y ataques no y tú no puedes identificar y claro esto es una realidad tú de repente ves a dos chicos escogidos por los de la mano y a lo mejor no les pega pero ya ves a la pareja de garrulos empezar a gritarles no hay barbaridades y esto pasa mucho hay mucha gente que no es consciente de esto es verdad que por ejemplo de aquí a de haz porque la situación ha mejorado en los últimos diez años es decir hace diez años o quince tú no veías a parejas de hombres cogidas de la mano por la calle pero claro eso no tiene peligro o tiene poco peligro cuando vas en el centro de una gran ciudad no hagas eso por la noche a las dos o a las tres que a lo mejor tienes problemas personales sabes en especial si estás en zonas de fiesta y tal no entonces es un poco la realidad luego no habría que abrir algún día el melón de hombres heterosexuales que por su apariencia son identificados como homosexuales así que también sufre de esto que también debería incluirse como delito de odio era el melón que quería abrir y comentar una cosa que pasó yo la verdad es que no sé qué opinarán otras compañeras o activistas LGTBI pero bueno al final es una cosa que he pensado mucho hace unos cosas del año pasado el año pasado no sé si bueno habéis visto la serie de televisión ahí de supongo no se llama la chumba no la chumba que tenía así gritado no sé cómo se llama bueno pues a esa señora esa señora es cis hetero es decir no es una persona trans y es una persona heterosexual pues a esa persona el año pasado la pegaron una paliza al grito de trabelo te vamos a matar entonces claro esa señora salió diciendo que o sea dijo yo no soy una persona trans pero mira lo que me afectó que de repente unas manos me han visto se han pensado ya y me han pegado una paliza es decir entonces yo por eso quería que ese melón que muchas veces decimos no las personas LGTBI obviamente las personas LGTBI necesitamos protección y obviamente no lo pongo en duda pero no hace falta en el LGTBI para poder sufrir simplemente con que no estén en esa norma y alguien te lea como persona que no es cis hetero ya está perdido claro pero en las líneas la misma la palabra es heteronorme eso es la palabra no cuando te sales de la heteronorma igual que cuando te sales de cualquier otra categoría es la cis hetero norma la apostillación siempre que te sales de cualquier categoría social estructural que genera opresión y no te identificas con eso vas a sufrir algún tipo de discriminación creo que nunca al nivel de una persona que realmente está en ese colectivo pero en el momento en el momento en el que no se te lee como se te debería leer supuestamente ya lo sufres yo tuve tuvimos aquí un caso en mi en mi pueblo de un concejal efectivamente este va a decir yo es caso no leí en el periódico al que le pegaron al que le pegaron una paliza horrorosa y tuvo que al psicólogo el chaval y todo ahora ya está bien pero bueno pasó hace dos o tres años creo que pegará una paliza al grito de maricón no sé qué mira maricón este bueno montón de cosas que de hecho fueron con la tontería de que te robó no que te robó y al final no le robaron nada o sea que fueron a pegarle directamente por su apariencia y el tío es heterosexual tiene pareja de hecho creo que está casado si no me equivoco pero tiene el pelo rizado y largo efectivamente está ya está cuando viste no se viste de una manera acorde a la heteronorma no digamos pero lleva el pelo muy rizado de verdad muy bonito por ciento en mi opinión y largo fin fin de la cita sabes pues sí sí de maricómonos salió en prensa en prensa y todo dice pero bueno que estamos volviendo a los años 50 que ya hasta el pelo largo ya es madre mía por nada el siguiente soy yo al final dice joder es que si sí pero eso no eso que haga final la discriminación es una cosa que yo creo que sufre la sociedad su conjunto y que vamos hay que prestarle mucha atención a esto porque ahora es la gente lgtb las mujeres o lo que sea pero un día te va a tocar a ti y otro día te instalará una dictadura y otro día te hacen mil barbaridades es una cosa que hay que reflexionar eso es un menor que yo creo que es importante abrir también y efectivamente flaps y no nos cuenta un caso así parecido no me encanta que habéis de melón porque eso sufrido aquí en madrid a mí me encanta vestir con un polo rosa me lo compré en una tienda por diez pavos hace varios años y apenas ha desgastado estaba dando mi pasión nocturno por el barrio y no me agredieron pero me invitaron maricón efectivamente a veces en el momento en que te leen que te sabes de la teoría norma ya te puede caer está claro está claro que no es no es la presión que puede una persona homosexual porque una es la ansiedad no la ansiedad de poder ser agredido eso es una cosa no luego la realidad que te puede pasar de un momento a otro cómo te trata la sociedad que pesa todo está diferente etcétera no pero pero claro está ahí existe y esto es un trombelón que habría que abrir sí perdona obviamente lo que dice perdona carlos habla obviamente lo que dices no es exactamente lo que pasamos a personas que es proletivo porque tú dices al final las otras cuando salimos a la calle y lo vemos en la mente entonces vosotros por ejemplo chicos sí que es verdad que puede pasar pero no es algo que barajéis en nuestras posibilidades yo es que de verdad que me encantaría me encantaría que alguien viniera a darse una vuelta conmigo por madrid para que lo viera pero chicos no os miento al deciros que yo cada día que salgo por la puerta de mi casa no sé si me va a pasar algo o sea y esto es así y ya simplemente por la ansiedad que eso genera el que me pueda pasar algo ya es suficiente pero luego como ha comentado este chico con lo del polo rosa es que ni siquiera falta que seas persona LGTBI con que te lean con ello suficiente a mí personalmente ya me parece que el total lo que le ha pasado a este chico que han montado en el polo rosa y lo de la actriz que os he comentado antes a mí eso me parece LGTBI y de verdad que soy que piensa que lo que decía la jueza con el chico este que dijo cómo iba a saber que era gay es que da igual que se sepa o no es más gay si tú le pegas al grito de te voy a hacer hétero a hostia o al chico del polo rosa una pelea pues ya está o sea porque yo aún puedo ver el discurso de jueces conservadores de no es que maricón es un insulto usual que dice es bueno te lo puedo comprar el 50% aunque si lo repites diez veces yo creo que está muy claro pero él te voy a hacer maricón a hostias ese no tiene dudas o ese dice es aquí tú has leído a la persona como LGTBI de hecho el caso fuese el chico iba con una ropa que era claramente o sea que él se puede identificar desde un punto de vista de cómo la media social identificaría como alguna ropa de homosexual o sea un chico así con troco un poco feminizada etcétera y claro el tío este lo vio y se puso se puso negro de hecho fue fue eso por lo que fue atacarle no entonces ojo pero aquí aquí habría que abrir otro melón vale ya que estamos aquí abriendo melones vale es como pese a que la cosa ha mejorado bastante no de los últimos 15 años aquí por ejemplo y somos del país desde el país que mejor está del mundo a nivel de derechos del gt no me quiero ni imaginar hemos bajado unos cuantos puestos pero si estamos siendo desde luego hemos bajado bastante los últimos años pero pero efectivamente que ha pasado no bien exacto que que ha pasado no porque aunque ahora hay como un mayor autoconocimiento de hecho yo veo mucho más el chaval jovencito que dice abiertamente que es homosexual o el gtb o etcétera no una cosa que hace 18 años no pasaba vamos impensable y pese a eso ahora está viendo un repunte de los delitos de odio no y un repunte de esa identidad anti lgtb es decir y estamos viendo eso por todas partes es decir aparte de que el delito de odio contra la gente lgtb contra personas homosexuales no ha aumentado un 8% que aquí lo han comentado la sociedad mucho más tolerante con has dicho que si veo una con parejas lesbianas que con parejas homosexuales eso tiene que ver un poco con el machismo no sé quién lo ha comentado antes y con la de gt y fobia de hecho en las agresiones homosexuales el colectivo que más recibe son los hombres homosexuales y el segundo las personas trans si no me equivoco o al revés no pero esos son es decir es claro o sea en lo que dicen los fachas no no hubo es que unas mujeres bisexuales por bueno hubo les viana por bueno pero un tíos no puedes no puedes hacerlo no porque es que encima claro ese es un poco esa mentalidad que no es que con las lesbianas sean más tolerantes pero es otro tipo de violencia así porque encima la doble discriminación no muchas veces pero vamos volviendo un poco un poco al caso por ejemplo estamos viendo casos bárbaros no desde como cosas que antes no provocaban este repunte de odio la están provocando no yo creo que lo de pegar a alguien por tener el pelo largo y identificarlo como homosexual es una cosa muy rara no creo que a mejor hace siete años sería más raro que pasase o el caso más extremo que hemos analizado a quien al descubierto una noticia que vimos que era de unas chavalas que en el patio del colegio habían sacado una bandera lgt de vale pues bueno las chicas sacaba la bandera lgtb el profesor un profesor que era gay se acercó a ellas y les dijo guardar la bandera vale porque esto es un espacio público aquí no 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 vamos a no es el momento vale tal y dice bueno las chicas la guardaron la bandera al día siguiente unos chavales llevaron banderas de españa para protestar contra eso en plan contra manifestación se juntaron como 100 chavales y me imagino que también chavalas no pero obviamente chavales el profesor fue a parar el acto no en plan de chicos esto no puede ser es decir otro día pasó esto lo lo paramos y ahora vamos dos y le traga una paliza vale es decir esto de que como contra manifestación a un símbolo lgtb te monten manifesto una manifestación de chavales con la bandera de españa este odio de quién lo está metiendo en los chavales yo tengo muy claro de dónde de dónde sale esto y yo tengo muy claro que la aparición de voz la que está alimentando esto porque esto es impensable esto es que esto no pasaba hace 10 años lo hace hecho hay todo esto es absurdo esta noticia a mí parece de lo más hardcore que hemos sacado en temas lgtb porque muestra un cambio de rumbo no y es por el odio por los tiktokers homófobos los youtubers y tal que están alimentando un poco esto no carlos totalmente yo del tema que estaba comentando es no voy a añadir mucho más lo único que sí que es verdad que lo que tú estás diciendo que ahora parece no sólo parece sino que realmente habiendo está habiendo más oleada de ataques lgtbifóbicos yo creo que a vosotros tampoco os tiene que sorprender porque es lo que pasa siempre cuando un colectivo se visibilita y se representa más siempre hay un movimiento reaccionario y esto ha pasado con todos los avances de la historia desde los primeros cuando los negros estaban consiguiendo sus derechos llegábamos los blancos hay es que nos van a quitar nuestros derechos y es que es lo que está pasando es una es algo que siempre se repite con las mujeres hay es que los hombres que vamos a estar más discriminados y ahora está pasando lo mismo y es es un poco frustrante pero realmente esta oleada de demás agresiones lo que está demostrando también es que estamos siendo muy visibles y que nuestro discurso está calando y por eso hay gente que le incomoda es decir también es es una desgracia que pase pero lo que muestra es pues que hay gente que está incómoda y si hay gente que está incómoda es porque nuestro discurso está calando porque nuestro discurso no es cómodo o sea no es cómodo coger al sistema y a vosotros y deciros qué coño estáis haciendo porque todos somos cómplices desde el sistema tanto vosotros como yo yo también no yo no me acuesto y luego lo de lo de españa que decía una pena porque tengo una cámara de mierda pero me encantaría que la gente se fuera a mi instagram y que leyera los comentarios viva box a un comentario de un poco lgb algunos banderas de españa y es con tenéis miedo vamos a triunfar box españa bandera de españa corazón verde y es asiento como como yo se parece un pongo a nuestro ticto efectivamente por cierto raíz de pandemia digital al pasado sí hombre claro perdona carlos que nos ha hecho pandemia nos han hecho pues si nos han hecho pandemia una raid nos han hecho las raíces de pandemia julián qué tal muy buenas qué tal hola a todos ya todas bienvenidos bienvenidos una noche más ya ya hacía tiempo que nos vemos por aquí es un placer aquí tenemos pandemitos y encima creo que julián estáis hablando un tema muy interesante no sé si estáis hablando hoy o lo has dicho otro día sobre las elecciones de colombia y tal que es un tema que a mí me hubiera gustado tratar efectivamente efectivamente julián pues a mí es un tema que me hubiera gustado tratar aquí sabes no sé si yo si la semana que vino trataremos o tal porque está el tema con petro y ahora con el rández este que va mejor ganan una noticia esperemos esperemos que gane gustavo pues eso nada muchas gracias por venir a todos ya todas estamos aquí con carlos mz no estamos hablando un poco de carlos en su instagram de los fans de carlos estás hablando un poco de carlos es activista lgtb y bueno y divulgador no y estamos hablando un poco de derechos lgtb no y la aparición de box y todos los problemas que eso implica no hemos estado hablando un rato sobre el tema y ahora concretamente pues yo he contado una de las noticias de las que tratamos que fue de las más graves no como ante una pequeñísima muestra de una bandera lgtb al día siguiente se juntaron 100 chavales con banderas de españa como contra manifestación a que vale y le pegaron una paliza a uno no y claro estamos hablando un poco de toda esa reacción que hay en contra que está creciendo mucho no y carlos por ejemplo no está enseñando justo en este momento en los mensajes el que le llegan a su instagram no nos lo puedes un poco leer carlos otra vez para la gente así de pandemia en acaba de llegar pues al final son todos lo mismo viva box viva españa brazoncitos verdes y yo como hollins y se lo estoy hablando el colectivo lgtb de esto también y tiene claro claro sí sí quiere decir toda esta gente lo que te dice no hay porque box es homófobo esa gente o una o son troles o dos porque se lo quieren porque no quieren ver la realidad porque que box se pone el colectivo lgtb es una cosa que su público entiende que es así de hecho hay hay muy pocos muy pocos como influencers gays que están en box no yo cuento tres no quieren nombrarlos para darles publicidad no y cada vez que box ha hablado bien de ellos excepto el caso de uno que es muy 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 de derechas en el caso del otro los comentarios eran digitales barbaridades era pero para que os juntáis con este enfermo estos quita votos esto no es lo que queremos no a este fue el caso de un transexual nos no creo que creo que exclusivamente travesti no recuerdo luego transformista no no sé y claro que box dijo a muy bien mirad como hay gente del colectivo lgtb que nos apoya no sé que este chico tal no sé qué y todos los comentarios todos los comentarios de los seguidores eran diciendo que estaba mal que no se juntasen con ese tío no claro que es de lo que va esto es decir y ellos lo tienen muy claro es decir en el caso de box este odio a la gente lgtb les viene un poco que no hemos hablado no hemos hablado de esto de cómo está alimentado esto por el odio religioso que es un poco la base no no hemos ido a este meollo madrián sí sí bueno yo lo comentaba al principio un poquito con el tema de activar y todo esto que al final esto va un poco de al final la extrema derecha lo que busca es preservar privilegios pero hemos dicho un montón de veces no el privilegio de un tipo de persona muy concreta de un tipo de país muy concreto de un tipo de economía muy concreta de un orden natural sostenido por una serie de valores en este caso muy religiosos y todo lo que es que se salga de ahí es o bien antinatural o bien va a destruir los valores occidentales o bien es malo porque lo digo yo y punto vale es yo tengo un modelo muy claro de lo que quiero como sociedad que es además muy rígido que no responde a la realidad social y que además me sitúa a mí por encima de ti ya que estaba un nombre ya que ya que me inventó un sistema y que va ganando por lo menos que me favorezca y que todo lo que se salga de ahí de una manera o de otra pues está mal y yo voy a intentar apartar de una manera de apartarlo bueno es basarte en una serie de valores en este caso religiosos ultra conservadores y lo que voy a hacer es negar ya lo hemos comentado antes las desigualdades que sufren por consecuencia de ese sistema y además encima me voy a poner yo como la víctima y te voy a acusar a ti de ser el poderoso y el que me quiere quitar los derechos a mí que manda obviamente que manda huevos y con las con las medidas que propone box lo vemos a mí el tema del lobby lgtb es una cosa que me hace mucha gracia porque los primeros que se apoyan en lobbies son ellos eso para empezar vale y luego que es el lobby lgtb porque es que que hay asociaciones relativamente grandes que luchan por los derechos de unas personas y que en algunos casos reciben subvenciones por una serie de servicios pues vaya sorpresa porque eso pasa en todas partes porque vamos a hablar de la escuela concertada vamos a hablar de la iglesia católica vamos a hablar de los chiringuitos anti abortistas de andalucía o qué pasa que eso no son lobbies vamos a hablar de disenso vamos a hablar de la ceta de la iberosfera vamos a hablar vamos a hablar de acte oír que está registrado él y sus asociaciones son lobbies están registrados como lobbies la mayoría es decir en estado en una unión europea es que el lobby lgtb es para ellos es como algo más civil y no no está muy ligado al concepto de marxismo cultural no hay una hegemonía progresista sostenido por unas élites que está provocando que vamos para enseñarle travestismo a tus hijos para ver de todas a ver qué dice pero qué dices qué dices es que luego luego más adelante en el último en la última sección lo veremos no alguna de las cosas que dicen que las leyes lgtb desde para proteger al colectivo lgtb son totalitarias y dices pero tú sabes lo que es el totalitarismo pues si fueran totalitarias te gustarían esas leyes es terrible es terrible es terrible y encima ya ves tú a mí me cabrea mucho lo que te pasa a ti carlos y lo que le pasa a mucha gente no también feministas también gente que se dedica a pelear porque el mundo sea más justo y encima no solamente hay gente que no aporta nada a ello sino que encima te condena te pega te insulta te confronta y dices pero pero a ti que más te da o sea cuál es qué problema tienes conmigo no yo recuerdo a mí hay una película que me gusta mucho me gusta mucho más el cómic evidentemente que sube de vendetta nube de vendetta hay una historia muy muy bonita de una actriz homosexual que es la que motiva a protagonista a luchar contra el fascismo que hay en esa película no hay una es una es una distopía fascista en reino unido y una de las frases que dice esta esta actriz famosa que la mete en un campo de concentración por ser homosexuales pero porque nos odian tanto donde está el problema donde está el problema que pasa que está pasando aquí porque este odio porque esta confrontación porque porque ese discurso o sea que pasa no o sea que al final dices es que es ridículo por llevar un polo rosa por llevar el pelo largo por llevar un top que qué cojones nos está pasando como sociedad y por qué votan a partidos que están alimentando esto de una manera tan grande y encima diciendo no pero esto no está pasando esto es que son lobbies luchan contra los lobbies espero que dice a mí me parece una reflexión que yo creo que es que es muy interesante no dices que estamos aquí muchas veces teorizando desde el punto de vista a veces casi académico y al final a veces es mucho más visceral de lo que parece no es como pero déjame vivir mi vida tranquilo que la quiero vivir igual que tú y se acabó y ya está y no quiero nada más y encima pero mirarlo lo vamos a tener gobernando quitando leyes y como dice el propio título de la tertulia no es una amenaza clara a los derechos humanos de un colectivo que además históricamente machacado por todas las culturas a excepción quizá de la griega o la romana con salvedades pero increíblemente machacado y por la moral cristiana evidentemente y por todas las religiones abrahámicas para que no diga que de los musulmanes no decimos nada que también sí sí efectivamente efectivamente y no nadie se dice a lo mejor hay alguna cultura en la que no pero claro quiero a ver si pocas la verdad es que históricamente empieza a repasarlas y casi todas es increíble todos hay alguna que no y no la mencione de los romanos y los griegos hay mucho que matizar pero bueno y bueno no sé yo la verdad es que es eso no como la moral cristiana sala moral además no cristiana siquiera no ultra católica es un poco la que impulsa todo esto porque esta gente va muchas veces no escondiendo el discurso de no es porque los lobis todos estos argumentos todo esto es un argumentario para intentar justificar tus valores religiosos no porque al fin lo que tienes es una secta como es el yunque dentro de tu organización que te dice que hay que ser muy duro contra la gente de gtb y prohibirlo todo de hecho box y el yunque discutió últimamente porque el yunque quería que fueran más duros que lo primero que hicieran fuera del hogar lo todo y si no conseguían del hogar no pactar sin con el pp no y como el pp hay unas cosas que la está matizando pues bueno ahí están peleando y la cuestión es qué pasa con que esto es un tema del que no hemos hablado no porque claro box tiene la cosa de que como no gobierna y eso todo como de mayoría absoluta pues todos teorizar pero vamos a ver un poco qué hacen sus aliados no cuando gobiernan es decir de sobre box tenemos varios referentes claros a nivel internacional no sé si el público sabe de quiénes estoy hablando o adriano carlos puede puede intuir de qué políticos estoy hablando a ver si alguien me adivina algunos adrián tú te animas con alguno yo diría que todos no a ver pero que son grandes referentes colonia de justicia muy bien flaps y orban correcto carlos tú tienes alguno en mente o no tienes ninguno concreto colonia y hungría los que todo el mundo conoce que ahora parece que hay usos está asomando con la quema de libros como obviamente pues bueno víctor orban no efectivamente que habéis dicho polonia bolsonaro también como dice mic mic no y añadiría trump no pues vamos a ver qué ha pasado en esos países no es decir porque trump por ejemplo llegó al poder de tenía un lobby en una organización dentro del partido republicano que él dijo que la organización el gtb tal que bueno en verdad y un montón de políticos republicanos y eso no era nada pero bueno existía no que se llamaban case for trump en su momento no una organización para hacer presión de política tal que hizo el tío al año de llegar porque es verdad que trump no especialmente homófobo pero tran tenía detrás todo el ultracatolicismo estadounidense entonces lo que hizo al año fue intentar hacer que la no sé qué enmienda dejase de proteger a la gente homosexual del despido en el trabajo por ejemplo porque eso no estaba en la no estaba en la fundación de la ley y tomé claro que 1800 no pusieron la protección a la gente el gtb para claro no aquí el tío este que no hace mente homófobo como está impulsado por la ultraderecha lo que quiso hacer era cargarse la protección a personas el gtb por ejemplo arriba en el trabajo pero vamos a ver qué han hecho en polonia en hungría o sea en polonia hungría son países donde la gente de gtb no tiene derechos no es un país donde ni matrimonio homosexual ni protección ni delitos de odio ni hostias entonces la situación no puede empeorar mucho como que no llega esta gente con el cubata y te dice no te preocupes que lo vamos a vamos a empeorarlo nosotros no en polonia sea en polonia el gobierno dice que la gente lgtb son enemigos de la nación enemigos de la nación polaca enemigos del estado que eso de ser el gtb es una cosa que es que comunista claro que es una cosa que está impuesta que allí no existen esto lo hizo el gobierno hoy uno que lleva allí y que han hecho pues eso esto lo dicen en las televisiones el ministro de educación dijo que acabemos ya con esta tontería de los derechos humanos la gente lgtb no es gente normal y luego es que por ejemplo orban que ha hecho orban en hungría no existen derechos lgtb no pues que ha hecho cambiarlo todo para que no pueda haber ninguno es decir ha cambiado varias veces la constitución para prohibir que en un futuro si él ya no está se puede la gente las personas lgtb puedan casarse pero es que ha llegado a un punto de que para impedir que la gente lgtb adopte hacer que sólo puedas adoptar si estás casado o sea ha ido a por los solteros heterosexuales con tal de fastidiar a los para los hombres o mujeres homosexuales en pareja no todo una locura y bueno aumentando los delitos de odio tal esto es lo que hace y de esta gente es muy importante porque de estos box te dice que son su ejemplo que son el ejemplo de europa de lo que debería hacerte el ejemplo de su gobernante claro claro y esto es una cosa que hay que repetir vale y que box está en el eurogrupo de que dirige polonia al el grupo de los conservadores y reformistas europeos que hay todo el mundo es ultracatólico y muy homófago en sus países no entonces es una cosa de que sabemos qué va a pasar sabéis que sabemos qué va a pasar aquí viendo cuáles son sus referentes que dice que hay copiar a mí en el caso de hungría no sé si vosotros también lo sabéis pero fue él fueron las elecciones hace poco de hungría lamentablemente volvió a ganar y bueno pues en esas mismas elecciones no está acordáis que víctor van aprovechó para hacer un referéndum ante el gtb y lo tengo hice un post ley en instagram no sé si luego la gente lo va a poder ver pero aprovechó que iban a ser las elecciones de ese país para hacer un referéndum ante el gtb y para poner esa protección que se está intentando hacer aquí y lo que se intentó desde el país desde las fuerzas que no son homófobas porque afortunadamente existe la resistencia y la oposición en un día lo que decidieron para intentar bloquear este referéndum fue pedir la gente que no quería esas líneas ante el gtb que no fueran a votar entonces sí que verán los resultados del 98% a favor pero no consiguieron el 50% necesario para que fuera efectivo y luego ese mismo día que decías en box que es que tengo aquí el tuit lo que pasa es que una pena porque no se va a ver pero boxe feliz felicidades al pueblo húngaro y a víctor orván por su arrolladora seguiremos forjando la europa de las naciones y las libertades frente al entonces claro lo que vosotros decís va a pasar en españa con box pues lo que está pasando con sus amigos un día claro sí 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 totalmente totalmente y aparte que no lo esconden no hace falta se ilumina no si de hecho presentaron una ley contra la pedofilia no que esto no hemos hablado como intentan vincular siempre a las personas homosexuales con la pedofilia que esto es más viejo que tal esto yo creo que tendrá 100 años esta práctica y la siguen utilizando y en muchos países con mucho éxito y han presentado leyes anti pedofilia que luego tú tenés la ley y comenta dos cosas de la pedofilia y el resto es iré contra los homosexuales bajamos y claro presentaron una ley así en europa contra la pedofilia claro todo el europarlamento menos la extrema derecha votó en contra de esa ley y ellos diciendo mirad a europa quiere los pedófilos coño es que la ley no hablaba casi de pedofilia ahí te decía que había que eliminar los contenidos homosexuales no había que proteger a la gente lgtv tal y orban ha hecho lo mismo porque el referéndum que hizo orban no era una ley anti pedofilia que salía y orban dijo me gusta la ley voy a meterle enmiendas y las enmiendas era para eliminar la educación para eliminar cualquier educación de tipo lgtv con hablando de género o lo que fuera en colegios y escuelas e institutos prohibiéndolo todo en plan de esta realidad no existe está prohibido hablar de esto no entonces es una táctica que no hemos nombrado pero que ahí está no y aparte esta gente lo tiene muy claro no es por ejemplo eeuu ahora están haciendo las leyes don say gay no no digas ley que son leyes también para prohibir en el colegio cualquiera y nombrar a la gente lgtv no y de hecho esto empezado en florida y otros estados ya están empezando a copiarlo no o sea que esto de que dicen no hay la izquierda es que se pierden luchas porque esto no le importa a nadie joder para no importarle a nadie lo primero que te han hecho los conservadores estadounidenses es decir te prohibimos hablar de feminismo de cosas lgtv y de la teoría crítica de la raza en institutos y colegios no hostia pues parece que sí que importa no es que el partido que es importante en lo material por france y lo primero que llegan a por leyes ideológicas no lo que considera cultural o social efectivamente pues bueno van siendo ya casi las 11 sobre esta hora solemos cerrar si tenéis algunas preguntas para 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 carlos no porque la verdad es que carlos hace una labor muy interesante en instagram yo creo que está efectivamente en instagram si no me equivoco carlos y yo os recomiendo que lo sigáis vale lo vais a encontrar creo que como carlos mz vale ya sabéis que es importante un poco a toda la gente que bueno que lucha contra el odio en seguirles no darles like lo que sea entonces yo yo os pido no que entréis instagram like carlos mz a seguir y vamos a ir creciendo no y ayudando un poco la cara a la comunidad y nada carlos bueno la verdad es que yo creo que me ha gustado esta conversación esto vamos un tema larguísimo yo creo que nos hemos dejado en el tintero millones de cosas hay millones de cosas la verdad mira hacía mejor para el día del orgullo podemos hablar de otros temas y nada y yo sobre todo si tú quisieras un poco ya hablarnos de algo tuyo no en plan de yo que sé si tienes tus nuevos proyectos en que estás ahora o simplemente lo que quieras decirnos no yo creo tienes unos minutitos pues para contarnos muchas gracias estoy haciendo cosas muy guays pero bueno a mí no me interesa mi publicidad así que quería comentar una cosa aprovechando que estoy aquí si alguien se quiere enterar de lo que hago que estoy haciendo cosas muy guays que me siga en instagram quería comentar una cosa que es la proposición de ley en la ley el eje de bay y la aparcada esto lo quería decir que lo que antes comentaba también de que españa es el país más el que te vi del mundo en la realidad es que no estamos en el top 10 de europa ni siquiera el top 10 de europa del mundo es una pena por eso no hace falta que me sigáis pero por favor si podéis ir a mi instagram porque lo tengo todo todos los post super bien explicados que estaba comentando y es mala calidad españa está en el top número o sea está en el puesto número 11 de ranking de los derechos del gtbi y en el 2012 estábamos en el puesto la verdad es que es esto no estamos haciendo españa no está haciendo nada por los derechos del colectivo objetivamente hablando porque nos estamos quedando a la cola países que cuando subí el post sonó muchos países que se habían superado a españa como montenegro justo es un país que se vincula mucho con la antigua yugoslavia pero resulta montenegro nos ha subclado en derechos electrónicos montenegro entonces bueno habría ver que ya no habría que analizar qué estamos haciendo es que no estamos haciendo nada quería comentar la ley eres perdón sí sí soy yo soy yo soy yo va a vale que comentar la ley el eje de bay para decir únicamente que el colectivo el eje de día estamos muy pagados porque la ley la propuesta de ley que es mismo intentando que se llegue a trámite ha sido un retroceso en realidad de derechos porque esa posición de ley le ha llevado podemos pero podemos en el 2017 ya hizo un borrador de esta ley que era muchísimo más pionera de la que hoy han presentado en el 2021 en la en el borrador de 2017 se reconocía a los menores de edad a las identidades no binarias asilo para personas trans en en españa ya la propuesta y han tenido que dejar atrás también por la oleada de este discurso electrifóbico en la ley actual no se recoge a los menos de edad no recoger a las personas no binarias y en realidad las cosas que realmente eran pioneras importantes ya no las va a recoger esta ley voy más allá nos está costando un montón que se apruebe esta y la realidad es que si mañana mismo se aprueba la ley que está a trámite ley lgt seguiríamos estando de europa y para nada llegamos al top 3 porque hay muchísimos países que ya se han puesto las pilas tengo una lista de países que recogen identidades no binarias no voy a decir todos los países 13 países ya reconocen las identidades no binarias y parece que que son los más modernos del mundo pero para nada las identidades no binarias es algo cultural no no es nada moderno y nada quería dejar eso que quede claro que en españa estamos intentando luchar por una ley lgbi pero la realidad es que si esa ley se presenta para nada españa va a ser referente de nada porque españa ya se ha quedado a la cola espero que en algún momento los derechos que se habían reconocido en la proposición de ley del 2017 vuelvan pues que estoy pidiendo que vuelvan cosas pasadas pero la realidad es que esta ley será un triunfo porque todas las victorias hay que celebrar las y la ley que tenemos ahora actuar para que llegue a trámite supondrá un avance para nuestros derechos pero para nada está a la actualidad de nuestra comunicación efectivamente pues yo creo que tienen mucha razón y bueno ya veremos si se puede si se puede aprobar no porque con la última ley trans el bloqueo por parte del psoe fue prácticamente total no que yo al final yo pensaba que no se va a probar pero yo pensaba que aquello con la con la oposición está ter que hubo y tal yo pensaba que aquello se iba pique sinceramente al final ha quedado un poco pero pero muy complicado sí 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 en su mente pero al final lo volvieron a coger y ahora está está y aparcado como que a lo mejor la prueba ni tal pero una cosa muy complicada cuando ya no saben tienes a la derecha en contra no sino que tiene esa formación estéticamente progresistas que te dicen que el hombre que eso no pero que eso está muy mal salió carmín calmo diciendo cómo vamos a reconocer la autodeterminación de género ningún país europeo reconoce la autodeterminación de género y lo reconocen días 16 o sea escúchame para no reconocerlo ninguno lo reconoce más mira pues ese bulo no pillamos y montenegro por ejemplo tiene esto y estamos peleando con la ley LGTBI y miramos a nuestros vecinos europeos y decimos hostias si no decimos nada porque sería es como servia es pero sería su país muy conservador muy conservador la verdad es que yo he seguido alguna noticia de servía y hay algún país por ahí que no tenemos mucho en el radar y tiene sus luchas y sus cosas si yo digo que yo cuando lo has dicho adrián yo digo yo ya sé que nos hemos quedado muy atrás en el ranking hace muchos años y que estamos ahí los primeros pero ahora ya estar en el puesto estar en el puesto incluso de 750 países europeos pero bueno tampoco habrá mucho mejor estar a canadá no en canadá argentinas argentinas porque así de gratán colombia con petro y francia van a estar en colombia con petro ya veremos y hay que vencer al uribismo que no todo iba en claro o sea que bueno pero bueno yo estoy a esterizar en fin carlos nada ha sido un auténtico placer la verdad pues nada carlos me ha sido un auténtico placer tenerte aquí la verdad es que yo creo que todos y todas hemos aprendido bastante y nada mucha suerte con tu labor de instagram con tu labor de divulgación con tus futuros proyectos estoy seguro para salir con las super chulas y nada y seguro que volveremos a vernos en otro momento tendrás que volver aquí vale carlos seguramente sí muchas gracias por contar conmigo y nada que nos volveremos a ver si un besito vaya muy bien hasta aquí el debate la verdad es que yo creo que ha sido bastante interesante no la verdad es que pues otra mirada no otra perspectiva la verdad una perspectiva muy interna como siempre no de unas problemáticas y yo creo que porque puede servirle a mucha gente para entender la realidad de lo que estamos de lo que estamos viviendo no que la cosa parece que va mucho mejor pero la realidad no es esa lamentablemente en las cosas no van tan bien como nos creemos y la reacción conservadora tiene mucho que ver es verdad que podríamos haber dado mucho más pero es que claro era un tema tan amplio que podemos habernos tirado dos o tres horas más y después bueno de hecho la idea era era limitarlo un poco a box precisamente por eso por llegar o si nos poníamos a la de extrema derecha y homofobia podríamos haber estado aquí y vamos hasta hasta mañana y nada bueno para todos y todos los que os habéis unido que ve mucha gente por aquí nueva os recuerdo que somos al descubierto no somos el pan y revolution somos el descubierto medio especializado en el análisis de la extrema derecha nos podéis encontrar en al descubierto punto org y a todas nuestras redes que estamos en todas y ya sabéis que es muy importante pues bueno siguiéndonos pues para ayudarnos no tanto a nosotros como la gente que traemos podéis encontrar en facebook en twitter en instagram en tiktok también no hacemos vídeos noticias de actualidad y si os gustan los podcasts por supuesto estamos tenemos un nuestro en la trinchera que podéis oír en ivox en apple podcast y tal y por supuesto pues ya sabéis a intentar ayudarnos económicamente que es algo esencial no gracias a todos los socios socios que están aquí ayudándonos podéis ayudarnos desde tan sólo dos euros al mes hasta una cuota mayor de 10 euros 3 4 o 5 euros y varias y cada una pues va añadiendo regalitos y cosas que vamos haciendo y que por supuesto os agradecemos un montón y que nos permiten seguir adelante y por supuesto si podéis puedes colaborar con el país revolution haciendo socios desde el canal o si tenéis en amazon prime tv pues bueno le tenéis un mes gratis no de cualquier cosa cada mes podéis elegir a quien darle una suscripción gratuita entonces pues si puedes dar el país de evolution genial bueno le tenéis un mes gratis no 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 le tenéis un